Otras, es uno de los desfiles más lamorosos, más sofisticados, es uno de los que a mí personalmente más me gustan de Sergio Delov lo hizo en el 93 en 1993 en la Fundación Banco Patricios, ahí atrás se ven esas escaleras muy representativas de la Fundación para quien haya estado un desfile para el que Sergio trabaja como solía ser, con ropa de segunda mano y se hace en la Fundación Banco Patricios en el marco de una exposición más amplia que se llamaba Del Borde en donde participan además gente del teatro de la literatura, de la música esto es bastante característico muy muy notable en la en los desfiles de Sergio que en general siempre se realizaban en el contexto de eventos mayores multidisciplinarios ¿no? Sergio intervenía de esa manera en lugares que como les contaba además tenían eran jornadas o muestras en donde había obras de arte había gente del teatro había gente de la literatura este todos vinculados con la con la contracultura con la nueva movida digamos artística de los principios de los noventa y Sergio trabajaba les decía con todos estos materiales muy fáciles de conseguir muy baratos por ejemplo estas faldas científico plato que están viendo son soldos son el vinilo de los soldos de la galla o de los balcones todo complejo para este desfile además le pidió uno de los detalles de los accesorios que él inventaba son todas esas bolsas que le había pedido amigas que viajaban amigas ricas decía Sergio todas las bolsas que ellos traían de los viajes internacionales ¿no? que al ritmo del uno a uno creo que es una imagen que todos también tenemos grabadas esta es la segunda pasada que fue una pasada extraordinaria el público cuando se escucha el audio se nota el público está como loco están aplaudiendo gritando es la segunda pasada en donde van a desfilar cuatro ahí la ven por ejemplo a Bárbara la voz que en ese momento era Ariel creo que todavía no se había cambiado el nombre pero esta segunda pasada la realizan las chicas trans con las que Sergio trabajaba siempre bueno Bárbara la voz mis tintos la baroneta litra Victoria Phil James también ¿no? el audio es impresionante pero la gente se vuelve loca como parece esta pasada y es más bueno obviamente es un tipo de ropa más nocturna la primera la primera que habíamos visto la más clásica de alguna manera la verdad es que se come el estudio ya increíble como desfilan Sergio siempre trabajaba con modelos amateurs porque eran sus amigos entonces en general son muy pocos los despliegues de este tipo tan típicos que están es un desfile impresionante se mueven de una manera que es muy difícil de encontrar en general quienes desfilan en los desfiles de Sergio como son sus amigos son tímidos hay gente que no está acostumbrada a desfilar y ellas son todo lo contrario obvio no ella es Bárbara la voz y su vestuario bueno tira perfumes increíble sus movimientos pero a mí me encanta que Sergio le haya puesto un collar de cuadro le colgó un cuadro al cuello tanto Bárbara como Diti Tintos o bueno la baronesa de Itra o Victoria Phil James eran parte completamente frecuente de los espacios que Sergio ambientaba digamos en el Moroco por ejemplo no solo hacían o bueno o Ave Porco o El Dorado no solo participaban en los desfiles de Sergio sino que eran muchas veces las mozas o las bartenders que además hacían performance y además hacían diferentes espectáculos Sergio nunca fue un activista o sea uno podría decir que Sergio era un activista de la diversidad de género o las diversidades sexuales en lo más mínimo nunca hizo declaraciones públicas a respecto o sí en entrevistas digamos pero nunca se declaró un activista ni nada por el estilo pero si uno revisa los espacios los desfiles esa idea digamos de crear una moda hermosa para pobres y feos Sergio hizo mucho y realmente trabajó muchísimo dándole visibilidad y espacio a todo tipo de diversidad ¿no? Sergio solía incluir también los pijamas ¿no? creo que es un espacio muy íntimo doméstico socio público un espacio de intimidad y de fragilidad ¿no? aparecen mucho los peluches también cuando cuando hacen estos desfiles de pijamas ¿no? cuando aparecen en conmigo y termina así casi como en una parodia de los grandes desfiles termina con la novia y ahí aparece Sergio a saludar bueno y ahora van a ir entrando también todo el resto de los modelos que se desfilaron hay dos vestidos de este desfile que se pueden ver en la exposición reconstruidos y también en la exposición se puede ver un video Sergio llegó parte de este desfile sobre todo los modelos realizados con Vogue a una entrevista que le hizo Susana Jiménez que se puede ver también en la exposición ¡Gracias!